El ministro de Política Exterior, Clarence Endara, indicó que Bolivia es un país integracionista, siendo que dentro de la agenda política, económica y comercial, está creando varias relaciones con países vecinos, socios estratégicos. En el ámbito comercial, nuestros primeros socios comerciales son los vecinos, tanto como productos tradicionales o no tradicionales se encuentran en un nicho de mercado en los países vecinos en primera instancia. Siempre va a ser mucho más efectivo poder vender a los vecinos que poder estar saliendo de la región. Pese a eso, nuestras relaciones también en esta región se han visto fortalecidas, sobre todo en estos últimos meses, con una agenda bastante fuerte que se ha aplicado desde la Cancillería para efectivizar nuestra capacidad de equilibrar nuestras relaciones económicas y comerciales con todos estos países. Explicó que el acercamiento a China y Rusia ha logrado la habilitación de productos como la castaña, el café, la chía y el sésamo, que serán exportados sin ninguna traba. Así también se trabaja en la exportación de carne y soya. Nos hemos ido acercando a China, que pareciera ser un monstruo inatendible, y a Rusia, digamos, como el mercado más exigente en cuestiones de productos. Y estamos logrando la habilitación de productos en los cuales somos muy competitivos a nivel mundial, podríamos decirlo, hablemos simplemente de la castaña, que como tú sabes somos el primer exportador del mundo, un producto tan noble y tan beneficioso para la salud, que ya pasa a ser un alimento propiamente. Hemos logrado que este producto, acompañado del café, acompañado de la quinoa, de la chía y del sésamo, ya puedan ingresar libremente, por lo menos sin trabas específicas a China, por lo tanto ya los podemos exportar, y estamos trabajando con China precisamente para abrir el mercado de la soya y de la carne. Indicó que el enfoque de Bolivia no es llenar los supermercados de China o de Rusia, sino llegar a nichos específicos donde negociar y se valore lo orgánico, su forma de recolección, la singularidad.